Mi nombre es Julián Sánchez, docente de tecnología informática de la institución educativa Enrique Vélez Escobar. NotiDB es una propuesta sobre el noticiero escolar en la web, todos quieren estar aquí en el noticiero. Desarrollan preproducción, o sea, desarrollan guiones, producción, cámaras, entrevistas, encuestas y postproducción, que es la edición, musicalización, todo lo que tiene que ver con la edición de un programa. NotiDB es una propuesta en la cual los estudiantes aportan mucho y ayudan a la integración de todas las áreas.